que nos está acompañando, a la comisaria inspector Cristina D'Alegri, el intendente Óscar Ostoich en el día de hoy nos convocó para poder realizar la presentación de tres nuevas patrullas que vamos a tener aquí en Capitán Sarmiento, así que bueno, le decimos buenos días a todos y señor intendente, lo escuchamos. Bueno, buenos días a la comisaria inspector D'Alegri, a su comisario Abbas y al oficial principal a cargo de la patrulla moral Pinday. Buenos días a todo el personal policial. Quiero decirles que la transformación que está haciendo hoy el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es reforzar con hombres y mujeres a cada distrito. A nosotros nos ha tocado dos camionetas 4x4 Toyota que refuerza a la que ya teníamos de patrulla rural y 10 efectivos que hoy están aquí formados. Quiero darle la bienvenida porque son de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, así que le damos la bienvenida a todos en general que vienen a trabajar para la seguridad de Capitán Sarmiento. También quiero decirles que fin de la semana que viene o la próxima va a haber un refuerzo de aproximadamente 10, 12 hombres más y mujeres para la comisaría de Capitán Sarmiento. Y en un mes, mes y medio aproximadamente, entre fines de marzo y abril, y el mes de abril, estaremos entregando las tres comisarías, la comisaría de la mujer, la comisaría de la DDI de Investigaciones y la de Narcotráfico. Esas comisarías van a ir equipadas con patrulleros, con tres patrulleros, y también con más personal. Así que creemos que podemos llegar a una cifra de policías en Capitán Sarmiento como jamás lo hemos tenido. Y este es el esfuerzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el esfuerzo del ministro de Seguridad que está haciendo hoy permanentemente para mantener mejor seguridad, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a través de cada municipio, de cada pueblo, de cada ciudad, tener mejor patrulla, mejor presencia policial, y eso sirve para tener mejor seguridad, indudablemente. Así que, bueno, felicito a todos los policías, simplemente como intendente municipal les doy el agradecimiento por estar presente aquí, y les deseo lo mejor en el trabajo que les toca de cuidar la seguridad de nuestro pueblo, y de cuidar la paz y la tranquilidad a la gente de Capitán Sarmiento. Así que voy a hacer entrega de la primer llave al chofer de la primer camioneta. Le voy a pedir al oficial principal que cite al chofer. Así le hacemos la entrega de la llave. Buenos días. Encantado. Mucho gusto. Te hago entrega de la llave con la responsabilidad que usted ha asumido como policía para hacer este patrulla en nuestro distrito de Capitán Sarmiento.